Bueno, Gustavo, te agradecemos el contacto para la página TenisAE de Bahía Blanca y antes que nada agradecerte por este espacio aquí. Bueno, para mí fue un placer estar acá y haber, en la medida de lo posible, colaborado para que cada uno se forme como entrenador. Bueno, como director de Pilara Tenis Club, me imagino que debés estar disfrutando de este presente tuyo, de tener muchos chicos y de inculcarle el profesionalismo y todo lo que vos sabés de tenis. Contame un poco acerca de la Academia, ¿cuántos jugadores tienes? Bueno, la Academia tiene una cantidad, aproximadamente 80 chicos en la escuela de tenis, unos 30 en entrenamiento y en lo que nosotros llamamos pre-entrenamiento, unos 20, 20 y pico de chicos. Es una estructura de enseñanza como cualquier otra y la verdad que estamos muy contentos recibiendo gente del extranjero, recibiendo chicos del interior del país y conscientes de nuestro rol de formadores, no solamente de tenistas sino de deportistas, que es lo más importante, deportistas que crezcan física y mentalmente de la manera más sana posible. Yo soy convencido de que el deporte es una escuela de vida y que nos enseña a vivir y bueno, de eso nos tratamos de inculcar en Pilara. Si de ahí sale un buen tenista, mucho mejor. Bueno, dentro de lo que son los jugadores que están ahí en Pilara Tenis Club, contame si hay uno con proyección de ser profesional. Bueno, acá estuvimos viendo a alguien que estaba penteando. Bueno, el primer es un chico que está decidido a ser profesional de tenis. Tengo, con estas intenciones, hay dos o tres más. Y después trabajamos mucho en lo que es la formación, en el semillero. Y bueno, la verdad que es muy difícil decir si alguien tiene proyección o no. Nadie, si yo tuviera la bola mágica, la bola de cristal sería divino. Yo creo que todo el mundo tiene chances. Todo depende de su actitud, de su contracción al trabajo, de su responsabilidad y de sus condiciones. ¿Cómo es una rutina básica de entrenamiento dentro de lo que es Pilara? ¿Se enfoca más en la técnica, en la táctica? ¿Qué nos puede contar? Se enfoca en ambos aspectos, también en la parte física y en la parte, como se pudo ver hoy, en las situaciones reales del juego y con buena técnica. O sea, para mí la técnica es muy importante, pero siempre que vaya de la mano de alguna jugada, de alguna idea que el jugador tenga en la cabeza. Bueno, pasando al tenis nacional y ya cerrando un poquito la nota, ¿cómo evaluás el tenis nacional en este momento comparándolo con años anteriores? ¿Hay más nivel ahora? ¿Hay más chicos? ¿Qué tendrías para decir para eso? Bueno, yo hasta el año 2008 trabajé en la selección argentina de tenis, así que hasta esa camada conozco a todos. Después perdí un poco bastante el contacto, no conozco a los más chicos. Pero, por lo que veo, el tenis argentino sigue manteniendo, sigue gozando de buena salud. Me parece que tenemos jugadores entre los 10 primeros del mundo, otro como Mónaco que está entre los 15, varios jugadores dentro de los 100. Para mí, para un país geográfica y económicamente tan lejos de las potencias como somos nosotros, para mí está más que bien. Tenemos que apuntar, me parece, a tener muchos jugadores dentro de los 100. Y después, si hay algún top 10, bienvenido sea. Pero hay que trabajar para tener dentro de los 100 primero la mayor cantidad posible. Bueno, y por último, la última pregunta. Bueno, te vi en lo que fue la Copa Davis ante República Checa, que bueno, fue una derrota tal vez inesperada. ¿Pensás que el año que viene va a haber chances de ganar lo que es un sueño de ganar la David? Sí, bueno, yo creo que el sueño está, pero me parece que se va alejando cada vez más, ¿no? David Narbandiano ya está en la curva descendente de su carrera. La incertidumbre que genera muchas veces del potro, que está, que no está. Yo creo que cualquiera de los dos solo, es muy difícil que la gane. Entonces, ojalá, ojalá Monaco mantenga este nivel y del potro se decida a jugar la Copa Davis, que la sienta y que, bueno, poder, que el capitán pueda contar con él la mayor cantidad de veces posible. Sin él es imposible. Bueno, te agradecemos mucho, Gustavo. La verdad que es un placer tenerte aquí. Bueno, un gusto, un saludo para todos. Bueno, un saludo para todos.